¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de PitchBuddyRacing En el video de hoy les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar el automóvil Bulldog muy fácilmente Pero también les quiero mostrar todo pero todo lo que trajo la nueva actualización Comencemos hablando sobre la nueva motocicleta llamada Pulsar Está rotísima amigos, la verdad que les recomiendo que ganen el evento de la moto O posiblemente cómprenla, si no pueden ganar el evento la deben comprar amigos Porque es la mejor moto que ha sacado Vector Unic No sé en qué estaban pensando los creadores de esta moto al momento de crearla Porque está amigos, rotísima, tiene unas estadísticas como de automóvil, como la calabaza Tiene muchísima aceleración, muchísima resistencia, muchísima velocidad máxima Tal vez en manejo le falta un poquito más, pero amigos lo que más me impresionó es su resistencia Es raro ver que una motocicleta tenga tanta resistencia como para resistir el golpe de un árbol O el golpe de cualquier objeto que se encuentre en la pista Por lo general las motocicletas son bien diviluchas Tenemos la Blake que con cualquier golpe se da vuelta Tenemos también la Samstor que tiene buen manejo Pero también se da vuelta muy fácilmente Por eso amigos les recomiendo que sí o sí ganen la nueva moto Yo les voy a traer los mejores consejos y los mejores trucos para que ganen el evento muy fácilmente También les quiero preguntar Del 1 al 10, ¿cuánto les pareció de impresionante la nueva motocicleta? ¿Les pareció un 1, les pareció un 2, les pareció un 5 o les pareció un 10? Amigos yo les voy a dar un 10 de 10 en diseño Y también un 10-10 en estadística La verdad que merece muchísimo la pena que ustedes la consigan amigos Por favor traten de hacer todo lo posible por mejorar en esta semana Yo considero que el evento de esta motocicleta va a salir en la siguiente semana En el siguiente sábado o domingo de la otra semana En este que estamos ahorita no porque no todo el mundo tiene la actualización Hay que esperar que la actualización salga para todas las personas Y así todo el mundo va a poder jugar el nuevo evento Por los momentos tenemos que conformarnos con verla o con comprarla Para los que tienen la beta si la pueden comprar y utilizarla antes que muchísimas personas Yo por el momento amigos no la pienso comprar Porque no tengo el dinero suficiente como para comprar esta pedazo de moto Pero si tuviera el dinero, si ganara lo suficiente en YouTube la comprarían Observen amigos Quiero que me digan en los comentarios ¿Cuál estadística de la motocicleta les ha sorprendido más? A mí me sorprendió pero demasiado, demasiado amigos La estadística de resistencia Porque es muy raro encontrar una moto en el videojuego Que tenga esta gran resistencia como de un automóvil monstruo Ahora yo sé que muchos en los comentarios han de preguntar Si la moto va a ser fácil de conseguir o difícil de conseguir Si el evento será fácil o difícil Amigos yo les voy a hablar con mucha sinceridad El evento yo considero que va a ser de los más difíciles de este año 2023 Simplemente porque la moto tiene un diseño bestial Y aparte está rotísima Todos los Pro Player amigos van a jugar el día que salga el evento Las personas que habían dejado de jugar Beach Boy Racing Van a volver simplemente por conseguir un automóvil o una motocicleta más en su colección Así que amigos ustedes traten de jugar el evento lo más tarde posible No jueguen temprano porque todos los Pro Player amigos estarán subiendo videos a YouTube Y también estarán consiguiendo la motocicleta Con unos tiempos bestiales casi imposibles de conseguir Por eso les recomiendo que jueguen muy pero muy tarde Jueguen en la noche Otra cosa muy importante que les quiero decir amigos Es que ojalá el evento sea en contrarreloj Yo considero que es el evento que va a beneficiar muchísimo a los jugadores free to play Así que amigos por favor ustedes rueguen adiós a la virgen O a lo que sea que el evento sea en contrarreloj Porque tendrán más posibilidades de ganar Si hay un evento de carreras con poderes posiblemente pierdan Porque toda la gente tiene sus poderes maxiados Por lo general la gente que hace tiempos demenciales Tiempos bestiales tiene los poderes al máximo Los eventos que no deben tocar amigos son Eventos de carreras con poderes Eventos de fuegos artificiales Y otro tipo de eventos donde se requiera tener poderes maxiados O un personaje super super roto El mejor evento que les podría tocar a todas las personas free to play A las personas que quieren conseguir esta moto Pero no tienen el dinero suficiente O no tienen tantas esperanzas de ganarlo Porque no tienen los poderes maxiados Es el evento de contrarreloj El evento más Podría decirse más free to play del videojuego Porque todo el mundo tiene la misma capacidad de ganarlo Solo hay que practicar muchísimo Tratar de esquivar los objetos Tratar de girar muy bien Ahorrar muchísimo tiempo en las curvas Como en el evento del día de hoy Ustedes están notando que con el Zipo Estoy ahorrando demasiado tiempo en las curvas Estoy saltando en las partes donde debo saltar Y también amigos estoy utilizando el Nitro del Zipo En el lugar más específico O el mejor lugar donde se puede utilizar en el mapa del día de hoy Díganme en los comentarios ¿Qué evento les gustaría a ustedes que saliera la motocicleta? ¿Les gustaría que saliera en Fuegos Artificiales? ¿En Cargas con Poderes? ¿En Coin Blitz? Díganme en los comentarios amigos Que yo los voy a estar leyendo a todos ustedes Y también amigos Les quiero preguntar ¿Tienen fe de ganar la motocicleta? Del 1 al 10 ¿Cuánta fe tienen? Amigos yo tengo un 9 de fe En ganar la motocicleta Creo que he mejorado muchísimo en el videojuego Y considero que puedo quedar en el primer lugar muy fácilmente Yo deseo amigos Que todos ustedes ganen la motocicleta Porque es mi mayor sueño Que todos mis suscriptores ganen la moto Y que puedan conseguir todos los automóviles del videojuego muy fácilmente Y que puedan conseguir también todos los personajes amigos Por cierto amigos Les quiero recomendar un canal de YouTube Que es muy bueno Que sube contenido de calidad Estamos hablando del canal de Gerardo Sin Wi-Fi Es un gran creador de contenido Lo que me parece que es muy bueno de él Es que es muy humilde Habla en los gameplays Nos explica como debemos jugar Amigos Gerardo Sin Wi-Fi Es de los mejores creadores de contenido de Beach Boy Racing Denle apoyo Para que él no se retire Y para que él siga su sueño De seguir creciendo en YouTube La verdad que les recomiendo su canal Es muy bueno Tiene contenido Pero de alta alta calidad Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y adiós